Así están las cosas por el barrio. Le cuento que en redes sociales comenzaron a surgir algunos rumores, como casi siempre sucede en todas las redes sociales, sobre la presencia de varios agentes del FBI afuera de la oficina del juez de paz del precinto 2, Bobby Quintana. Un equipo de Telemundo Laredo acudió a la escena, pero no logramos encontrar ninguna evidencia. Nosotros sí logramos comunicarnos con el juez Bobby Quintana, vía telefónica, quien negó todos estos rumores y nos explica quiénes realmente los que visitaron su oficina esta mañana. No vinieron. Es totalmente falso. Aquí estoy ahorita presente, enfrente de usted. Vinieron los fire marshals. Para decir otra vez, los fire marshals tuvimos un incidente con algo que se quemó del aire ayer y vinieron a hacer una inspección. Es la gente que llevó ahora, pero totalmente falso que vino el FBI a esta oficina. Ya lo escucho. Ahora bien, Quintana agregó que no sabe realmente de dónde surgieron estos rumores o quién los comenzó.